La apertura de diafragma es el hueco por el que pasa la luz a través del objetivo para llegar al sensor de tu cámara. Se expresa a través de los números F. Cuanto más bajo es el número F, más abiertos al diafragma y viceversa. Y además tiene una influencia directa en la profundidad del campo de tus fotos, que es la parte de la fotografía que está enfocada. Lo hace de esta forma.